Algunos libros para empezar a leer Cozy Mystery en español. ¡Hola! ¿Qué tal estáis? Espero que muy bien. Hoy me apetecía hacer este vídeo con unas cuantas recomendaciones de Cozy Mystery, este género que estamos amando tantísimo y que cada vez están viniendo más cositas en español. Sabéis que es uno de mis géneros preferidos y que yo estoy de fiesta continua porque estén trayendo cosas traducidas. Y me apetecía hablaros de algunas recomendaciones de Cozy Mystery y por fin estoy muy contenta de poderos hacer recomendaciones que estén en español, pero quería empezar con un vídeo que fuera más restringido. Haceros unas recomendaciones así concretas de sólo cuatro libritos, no, cinco, perdona, cinco libritos para empezar a leer el género. ¿Qué os recomiendo yo? Para empezar a leer el género, probarlo, ver si os gusta, encontrar vuestro hueco en él, tantear, tantear, catar un poquito antes de lanzaros a la piscina. Antes de continuar, os recuerdo como siempre que podéis apoyarme contenido dando like al vídeo, suscribiéndose al canal si todavía no estáis suscritas o suscritos, y que en la cajetilla de información tenéis los enlaces a mis redes sociales y también el enlace a mi Patreon por si queréis apoyarme un poquito más, pertenecer a la comunidad y acceder a un montón de contenido exclusivo. Os he escogido cinco libros que yo creo que cada uno representa un poquito una parcela del Cozy Mystery que quizá queréis probar. Vamos a empezar por lo más fácil y lo más clásico. Tened en cuenta que estos son mi selección para empezar a leer el género, así que las que ya estáis más iniciadas en él, esto lo conocéis de sobra, sabéis que o está bien leerlo o ya lo habéis leído y os gusta, así que bueno, podéis decirme si estáis de acuerdo conmigo. Para empezar por lo clásico, chicas, a ver, para empezar a leer Cozy Mystery es imprescindible haber pasado por Agatha Christie, pero concretamente por su colección de Miss Marple, porque la colección de Miss Marple es la que se puede englobar dentro del Cozy Mystery. Entonces, esto es lo más clásico que podéis leer y lo que podéis catar para saber de dónde viene, cuál es la referencia de todo esto. Pues la referencia principal es la señorita Marple. El que os saco por aquí es Muerte en la Vicaría, porque para empezar a leer a Miss Marple, pues siempre está bien empezar por el primer título de la colección de Agatha Christie en el que aparece este personaje, que es este de aquí. Pero vaya, que yo creo que estos títulos se pueden leer sin orden también perfectamente, así que tenéis cualquiera de los de este personaje, podéis catar por ahí. Tenemos ambientación en un pueblecito pequeño, tenemos a ese personaje femenino, mayor, que es una entremetida, una cotilla, y que precisamente por eso es tan buena resolviendo crímenes, porque siempre se entera de todo, porque siempre está al tanto, y entonces puede hacer conexiones entre personas que la rodean que otra gente no puede hacer, porque claro, otra gente no tiene esa información, no tiene ese cotilleo, y además, como es así, muy afable, muy buena persona, pues la gente le pide ayuda, la gente le cuenta cosas, y ahí que va ella, archivando, para momentos futuros. Y cada vez que aparece un muerto, pues claro, ella tiene ahí en su poder información relevante. En fin, que Miss Marple es la antecedente de casi todos los personajes femeninos que protagonizan los libros de este género que nos gusta tanto, y que hay que conocerla, es imprescindible. Y para el siguiente no me quería ir yo muy lejos de los clásicos, y es que me preguntaréis, vale, en Agatha Christie podemos encontrar Cozy Mystery, y siempre que hablamos de Agatha Christie, el otro pilar es, bueno, ¿y Sherlock? ¿Sherlock es Cozy Mystery? ¿Podemos encontrar Cozy Mystery? Y en mi opinión yo os digo que no. Para mí Sherlock no es Cozy Mystery, es misterio, es detectives, es otro clásico, por otra cosa. Pero, ¿podemos encontrar un Sherlock que sea Cozy Mystery? Sí, porque ya sabéis que Sherlock, pues están las obras originales de Conan Doyle, pero luego ha sido un personaje tan famoso que ha habido muchísima... Es muy prolífico, bueno, es que iba a decir libros, pero es que no solo en libros, en películas, en series, en todo, ya lo sabéis. Y algunas de esas creaciones basadas en el personaje sí que se pueden englobar en el Cozy Mystery. Y yo aquí os traigo una que son unos libritos que son más infantiles, más middle grade, pero que yo recomiendo para todo el mundo porque yo personalmente me los estoy disfrutando muchísimo, y es esta colección que se llama Sherlock, Lupín y yo. Ya sabéis que me enamoré con uno navideño que tienen, y que aquí sigo con la colección y que la quiero hacer entera. Además son ediciones preciosas, y para mí esto sí es Cozy Mystery. No nos alejamos mucho de los clásicos porque está basado en este personaje de Sherlock y otros personajes de esa ficción tan famosa de detectives, pero nos centramos mucho más en esa ambientación Cozy, en una relación más cuqui de los personajes, en personajes mucho más amables, más agradables. También si queréis algo un poco más infantil o que puedan leer de gente más joven o que sea más sencillito, aunque ya os digo que la forma en la que está escrito yo creo que también es para adultos. Y de aquí ya pasamos a lo que yo creo que es un clásico moderno dentro del Cozy Mystery, yéndonos al Cozy Mystery inglés, y por supuestísimo tenía que estar Agatha Raising, porque yo creo que además de por haber sido una de las primeras colecciones así completas de este Cozy Mystery más puro que ha venido traducido a nuestro país, es uno de los mejores para saber si te gusta el género. Ya he hablado mucho de él, yo creo que sabéis de sobra de qué va, es una mujer que se traslada de Londres a una pequeña casita en los Coswell para empezar una nueva vida, pero es una señora un poco borde, un poco uraña, y tiene unos problemas de integración, pero también es muy cotilla y termina metida en todos los crímenes que hay por allí. Es un personaje peculiar, al que tienes que ir cogiéndole cariño poco a poco, pero son muy divertidos. Tienen ese puntito de comedia, pero es un humor así también muy inglés. Está muy centrado en la ambientación acogedora, pero también en la relación entre los personajes. Es muy agradable y que te mantiene enganchada no solo por los misterios, sino por la vida personal de nuestra protagonista. Este es el primero de la colección, que es Agatha Racing y la Kids Letal, por supuesto. Ya sabéis que en español ya tenemos cinco o seis, porque no sé muy bien cuándo os estoy subiendo este vídeo, pero si tenemos solo cinco ahora mismo, es que está a puntito a puntito de salir el sexto. Va a seguir viniendo, yo creo, y para mí son todos recomendables. Ahora bien, os enseño el primero, porque para mí esta colección es necesario leerla por orden. Y ya que estoy con Agatha Racing y voy a pasar al siguiente que os quiero recomendar, también para mí es muy importante, cada vez que recomiendo estos títulos, deciros que el Coasey Mystery contiene muchas cosas diferentes. Y eso quiere decir que aunque no os guste uno de estos libros, no quiere decir que no os vaya a gustar el resto, porque dentro del Coasey Mystery hay subgéneros y hay libros muy distintos. Me gusta decir esto, ¿por qué? Porque es un género que en España se está moviendo ahora por primera vez y poco a poco. Entonces hay muchas que estáis probando. Y a lo mejor probáis uno y veis que, pues no es lo vuestro. Pero es que eso no quiere decir que no tengáis que probar otro, porque pueden ser muy diferentes. Entonces, estos fueron los primeros que vinieron. Hay mucha gente que ha leído Agatha Racing y le ha encantado, y ha seguido investigando en el género, y ahora es amante del Coasey Mystery. Pero sé que hay muchas que a lo mejor habéis leído Agatha Racing y no os ha terminado de encajar. Y habéis decidido que vosotras no sois lectoras de Coasey Mystery. ¡No! ¡No hagáis esto! ¡No! ¡Error! Porque aunque yo adoro Agatha Racing, es muy distinto de otros libros que son otros subgéneros dentro del Coasey Mystery que podéis encontrar con personajes muy diferentes, con tramas distintas, donde el foco está puesto en otro sitio. Así que no desdeñéis a todo el género solo por uno de estos libros. ¿Y por qué he decidido meter este pequeño discursito aquí? Pues porque de aquí nos vamos a mi siguiente recomendación, que forma parte de otra de esas parcelas que quería que estuvieran representadas aquí, que es un Coasey Mystery más histórico. Y en ese sentido, en España estamos teniendo esta colección, que es la de Maisie Dobbs, que se acerca a eso, a un subgénero del Coasey Mystery, que es el Coasey Mystery histórico. Fuera hay mucha representación de este subgénero, porque es uno de los más leídos y de los más atractivos para muchas lectoras. Pero en España, que yo conozca, de momento este es el que yo he visto que están trayendo traducido y toda la colección y demás. Así que es el que os recomiendo por ese motivo, porque estamos hablando de Coasey Mystery en español. Son libros que están súper bien escritos, es una autora maravillosa y no tiene nada que ver, nada que ver, o sea, son libros muy diferentes a los otros que os estoy enseñando. Así que si habéis visto que ahí no está vuestro nicho, que Agatha Raising no es vuestro tipo de humor, no es vuestro tipo de trama o ambientación, podéis probar con esto, porque probablemente es lo más distinto que voy a enseñar en este vídeo. Así que es posible que os guste. Son libros mucho más serios, no tiran tanto de ese humor un poco absurdo, que a veces tiene otro tipo de Coasey Mystery, y está muy centrado en la ambientación, pero no tanto en la ambientación de escenarios, sino en la ambientación histórica. Tenemos un personaje femenino también, pero que tiene un carácter muy diferente a otros, en este caso es una mujer como muy astuta, muy inteligente, es un personaje que cae bien. Así que os lo recomiendo muchísimo, eso sí, tenéis que saber que en cuanto a historia, está muy centrado en la época de después de la Primera Guerra Mundial, y se trata mucho ese tema. Y ya la última recomendación que os quería hacer, si es que estáis buscando libros para iniciaros en el Coasey Mystery, es una de las novedades de la editorial Contraluz, que he hablado de ella, bueno, largo y tendido, pero tenía que estar aquí, tenía que tener esta representación en este vídeo, porque me parece ideal para conocer el género. En este caso, nos vamos a una cosa mucho más contemporánea, y que pone el foco mucho más en precisamente ese humor que decía antes, un humor fresco, un humor un poco absurdo, pero en este caso no con ese toque inglés, sino uno, pues, quizá mucho más del día a día, más de la comedia de enredo que podemos ver en series o en películas, y que seguramente sintamos más cercano, que nos encaje mucho más a todas. Y aparte de poner ese foco ahí, más en la comedia que en la ambientación, también tenemos una historia que se puede parecer más al thriller que al murder mystery, dentro de que estamos hablando de Coasey Mystery, pero es otro tipo de estructura, otro tipo de ritmo y de tramas, que quizá si lo otro no es tanto de vuestro gusto, aquí sí que podéis encontrar vuestra pequeña casita dentro del Coasey Mystery, porque de nuevo es algo bastante diferente. Estas son mis recomendaciones si queréis empezar en el género, si queréis probar, ya os he dicho, si sois habituales por aquí, me habéis oído hablar de estos libros, si ya sois lectoras del género, probablemente los habéis probado, si no, tenéis que pasar por todos estos, de verdad, si ya sabéis que os gusta el Coasey Mystery, pero estaba pensado sobre todo por si no sabíais por dónde empezar. Voy a hacer un repaso rápido, si queréis iros a un clásico, tenéis que leer Agatha Christie, pero concretamente su colección de Miss Marple. Si queréis ir a algo más middle grade, pero sin iros mucho de los clásicos, podéis probar con esta colección juvenil de Sherlock Lupin y yo. Si os gusta el humor inglés y queréis probar a una clásica del Coasey Mystery contemporáneo y además con el foco más puesto en la ambientación, tenemos la colección de Agatha Raising, este es el primero, la que es letal, y no olvidéis que es necesario leerlos por orden. Nada de esto os llama lo suficiente la atención, pero aún así queréis probar, os recomiendo que probéis con Macy Dobbs, que es Coasey Mystery histórico y es bastante distinto a todo lo anterior. Y por último, si queréis algo contemporáneo, nuevo de una autora que está prácticamente empezando y con el foco mucho más puesto en la comedia y en el thriller de Enredo, tenéis que leer a Finlay y Donovan, una escritora de muerte. Y hasta aquí mis recomendaciones de hoy, espero que hayáis disfrutado el vídeo, que os haya sido útil. Dejadme en comentarios si ya sois unas expertas, qué os parecen todos estos libros, si os parecen buenas opciones para empezar en el género. Y si todavía no os habéis iniciado, qué os parece, alguno os ha llamado la atención, os apetece hincarle el diente, todo lo que queráis como siempre. Yo me voy ya, me despido, muchísimas gracias por acompañarme, nos vemos muy pronto en próximos vídeos. ¡Chao!